A8.info Representantes de casi 150 organizaciones sociales y sindicales se han dado y cita en Bilbo en la presentación de la Carta Social de Euskal Herria. Hace un año se propusieron romper esquemas y apostar por trabajar conjuntamente con todas las personas y organizaciones dispuestas a idear y también a luchar por un cambio social real. Hoy hemos firmado el proceso de la Carta de los Eros Sociales de Euskal Herria después de más de un año de trabajo en el que han participado más de 130 comunidades, localidades, barrios, sectores, colectivos. Han participado también a través de procesos participativos más de 1.200 personas a través de diferentes metodologías, talleres, charlas participativas. La Carta es un proceso muy largo, muy complejo, que contiene los derechos sociales más importantes que el pueblo ha considerado importantes defender, reivindicar y trabajar colectivamente para que Euskal Herria tenga otro modelo diferente. Y bueno, aquí estamos. Esta etapa termina, pero ahora empieza otra, que es la de devolución y de multiplicación del proceso en los pueblos, en los barrios, en la gente que ha participado, en donde los derechos se tienen que hacer realidad cotidiana. Aoscha.info 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 Aoscha.info